El informe preliminar resaltó que la identidad de la víctima no se ha establecido y que las circunstancias que condujeron al asesinato continúan bajo investigación. La uniformada fue alertada mediante una llamada al sistema de emergencias 9 y 1-1 que informó sobre una situación sospechosa en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en un pastizal de una zona en construcción el cuerpo baleado de un hombre. Para médicos municipales que llegaron a la escena confirmaron la ausencia de signos vitales. El oxizo fue descrito como de tez blanca, joven, estatura promedio, delgado, no tatuajes visibles y con braquet. Tenía como vestimenta camiseta crema, pantalones deportivos y tenis, ambas cosas de color negro, informó la policía. El agente Reymundo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Caguas, está a cargo de la pesquisa junto con la fiscal Yamir Samalot. Aparece adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde abril. Genelis Zoe Meléndez Ayala, una menor de 15 años que fue reportada como desaparecida el pasado 25 de abril, fue encontrada en buen estado de salud, según confirmó la Oficina del Coordinador e Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, CIC, de la Policía de Puerto Rico. Meléndez Ayala había sido vista por última vez el 22 de abril en los predios de la Escuela José Santos Alegría, en Dorado. La requisitoria de la joven apuntó a que la menor se escapó de la institución escolar y fue reportada como desaparecida por una trabajadora social del Departamento de la Familia. En ese momento, Meléndez Ayala fue descrita con un peso aproximado de 145 libras, con una estatura de 5 pies y 2 pulgadas, ojos jacel y cabello negro. Tras su aparición, los esfuerzos de búsqueda quedan sin efecto.